...Sicanosas del Subconsciente... ...Voy a nombrar a los literarios... ...Adil Nicoletti... ...Jolena Rapide... ...Agustín Palocini en batería... ...Santiago Amber en bajo... ...Lea Rodríguez de guitarra... ...Y el Juan de la Vierta... ...Señor Amén... ...López... ...Señor Amén... ...Majos... ...Nunca... ¿Cómo te salió eso? ¿Cómo te salió eso? ¿Cómo te salió eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!